La diseñadora Agatha Ruiz de la Prada atraviesa un gran momento en su vida, tal y como ha contado ella misma en su última comparecencia televisiva. La diseñadora admitió que, tras una fase más triste, ha pasado a sentirse mucho más contenta y más natural. Ahora todo me divierte confesó en el hormiguero. Ha pasado un año desde su separación del periodista Pedro J. Ramírez y Agatha recordó cómo fue ese momento. Me lo dijo trayéndome el desayuno a la cama. Este domingo va a hacer un año y lo voy a celebrar. No te voy a decir cómo pero va a ser la bomba contó con una sonrisa. Me quedé flipada, no dije nada. Estoy convencida de que ella le dijo que nos teníamos que separar comentó, en referencia a la abogada Cruz Sánchez de Lara, actual esposa de su ex marido. Ahora atraviesa un momento excelente a nivel personal y profesional. Ahora estoy más libre y hago más cosas. Salgo todas las noches y todo me divierte. Vibro más con las cosas. Ha sido un año emocionante. Primero fue desagradable, pero me di cuenta de que todo era muy bestia y no quería quedarme colgada como mi tía Carmen, que se quedó colgada treinta años tras su divorcio. No fue fácil sin embargo afrontar lo ocurrido, tal y como reconoció. Te entra una adrenalina brutal. Te quedas sin punto de referencia y te da mucha angustia. Ahora estoy en periodo de reflexión. Quiero más, me divierte todo añadió. Una nueva etapa personal que ha venido con la excelente noticia de que le han concedido el Premio Nacional de Diseño de Moda 2017, dotado con treinta mil euros. Llega en el mejor momento, en un momento sensacional, que es cuando necesitas más mimo. Tuve la suerte de ser muy amiga de Camilo José Cela y él tenía un cuarto lleno de premios, y yo decía qué maravilla. Ahora, me veo que yo estoy igual, con muchos premios. Y este es muy importante y, digamos irónicamente, me hacía mucha falta comentó. Recientemente Agatha había desvelado sus sorprendentes planes de futuro, que pasaban por una auténtica revolución de su manera de trabajar, tal y como ella misma contó. Cerrar todas mis tiendas, que mis clientes compren online, mientras me vuelco en mi fundación privada, donde preservo y cuido de mi obra, declaraciones que hizo en la segunda jornada de South Summit 2017. En el año 2011 se constituyó la Fundación Agatha Ruiz de la Prada donde se conserva una importante representación del devenir de Agatha a través de sus más de treinta años de historia en el mundo de la moda y la creatividad. Gracias. 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 Gracias.